Señora, ¿qué es lo que se dice de la muerte de su hijo? Nada, que fue la del SD que lo agarró, le puso 29 porciones, le pusieron una fianza de 10 mil pesos, un amigo de la pagó y en pocas horas de haber salido de la cárcel, lo vendieron y lo mataron. ¿Dónde ocurrió esto? En los frenitos de Nagua. ¿Cuántos disparos le dieron a este hijo? Once disparos, con ganas, con odio, pero yo pido justicia. ¿Cómo se llamaba él, señora? Junior José Herrera. ¿A qué se dedicaba él? Pero yo sé lo que parecía, porque yo no digo que él era un santo, porque él hacía cosas malas, pero él se decidió a no seguir en esto, ¿qué me entiendes? Y todo el mundo en la vida tiene derecho a cambiar su vida, oye, lo bueno se pone mal y lo malo se arregla. Que a todo el mundo se le da una oportunidad, y esa muerte de mi hijo no se va a quedar así. De manera que él tenía horas que había salido de la cárcel, te lo dices. Sí, él tenía horas que había salido. Repítame el nombre de él, ¿cuál era? Junior José Herrera. El nombre soy yo, ¿cuál es? Patria Herrera. ¿Qué es la madre? Madre de él. Ok, gracias. ¿Qué es eso sobre esto? Que injusticia que yo quiero, que yo tengo una niña con él, la dejó huérfana. Eso yo quiero justicia, que lo afectaron a las 4 de la tarde, ya las 5 y media, y él estaba muerto. ¿Este es mi enemigo él, con alguien? Lo metieron al medio, lo vendieron, y ya, y lo mataron, eso fue lo que pasó. Ok, ¿esto ocurrió en Agua? En Agua, él estaba. ¿Tú eres la esposa de él? Claro, tengo una hija con él, de un año. Ok, el nombre de tuyo, ¿cuál es? Pamela. Pamela, ¿qué? Pamela, Bruno Rosario. Ok, gracias. ¿Qué fue lo que le dijeron, doña, usted? Usted me llamó, y me dijo, Junior está preso, ¿qué no agarró? Le dije yo, yo no sabía nada, y me dijo, la DNCD, pero, él dice que habló de mí, oye, la DNCD, y me chivateó, me vendió. ¿Pero eso fue un policía que la llamó? No, el muchacho que se lo llevó de aquí, y él me metió al medio allá, pero el último que me metió al medio va a ser a mí, porque yo, yo no, yo no me voy a quedar así. ¿Y de aquí esa persona? No, de en Agua, de la 500. ¿Usted cree que es el tipo de investigado esa persona? Claro que tiene que ser investigado, claro que tiene que ser investigado, porque él me dijo a mí, él sabe muchas cosas mías, yo tengo miedo de que la diga. Ok, muchas gracias.